Compañeros, compañeras, en esta tarde de invierno, Presidente Fuerta con ustedes. Y una buena, para nosotros, renduda cabroso, tu viejo indiste el modo de hacer más dinero, mucho dinero, al cortillar el nodo, la justicia es un soledad porque quiere el dinero, mucho dinero, sobre el dinero, no importa que acordeca más allá. Es verdad, que quien se maneja para el mal, es nuestra, la tierra que sube para matar. Es verdad, que quien se maneja para el mal, es nuestra, la justicia es una, 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 la justicia es una. Mucho dinero, sobre dinero, mucho dinero, sobre dinero. Mucho dinero sobre dinero Mucho dinero sobre dinero Mucho dinero sobre dinero No hay vuelta que darle, hay una solución El delito y la violencia se curan Con amor, proponen pena de muerte Tortura, mano dura, cáncer, reclusión Que se reina en las criaturas La ley se encarga de cáncer al arreo Una vez allí, olvidate, chao, nos vemos Tienda reflexiona, tómalo con calma El hierro más duro, al calor se ablanda Son vives que nacieron en zonas marginales Donde reina la locura, donde faltan hospitales Relaciones de familia con problemas laborales Todos los plomazos se aprenden las verdades Desde temprana edad, tener roba, libertad Es obligado a delinquir por los forros federales Conocer la victoria, delusión arruga Muerto por la ley, como plena dictadura En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza Ficcamos tanta propaganda Tu inútil vida encontrar una esperanza Un trabajo seguro por Dios y la patria Toda esa mierda puro matanza Ya te anotaste, empezaste a entrenar Pronto te arrastras en la mafia legal Serás el último a que llamar al oficial Siempre hay un cuarto para matar Qué justicia que muera un pibe Solo depende el cristal con que lo mires Detrás de estos cristales y en lo que nos concierne Ya tenemos la sangre que nos hierve Estaba haciendo hora que empieces a sentirlo Presidente puestos, miro a transmitirlo Termino tu tiempo, solo dudo al decirlo No me cansaré de repetirlo En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza ¡Castigan la pobreza! ¡Castigan la pobreza! ¡Castigan la pobreza! ¡Castigan la pobreza! Cuando abro la penciana de mi mente Realmente yo puedo viajar Distraído, muerto, herida Saboreo, me viene a respirar Que me gusta el gas, no te lo sacas Sabes que el tranquilo me hace de mí bajar Que me has tomado mi paz, que me ha sido una canción Cuando mi idea se me ha vuelto a arrollar Máquinitas de corruenes son los que sí ¡Parece el capitán! Mi pericia, como sería reventando ¡El palo va a tallar! Ya me gusta el gas, no te lo sacas Sabes que el tranquilo me hace de mí bajar Que me ha tomado mi paz, que me ha sido una canción Cuando mi idea se me ha vuelto a arrollar No consigue fuerza, parte el capital No importa el que eres, vale falta dignidad Si se siente vacío, es un guanto amigo Más que esperar, fingiendo la paz Lo que menos falta te repito, pero ahí va O no seré yo, yo no seré vos Porque la diferencia nos define mucho ¡Hace mucho! No hay palabras para expresar Todo lo que siente, un cuerpo al pasar Pasando por la vida, aprendí a morir Morir toda la norma, el viaje de sufrir Sufrir la existencia, un mundo sin reír La tierra pida que no volvernos al contra La libertad está bota, si andamos sin pensar Acuérdense, vivir y goles, a todos, firme y pan ¡Perdinente! ¡Gordos! ¡Perdinente! La vida, la vida, el relleno está de más Amor que representa, angustia seguirá Angustia que nos mueve, no reivindicación El hijo morir vivo, no hay la depresión De arrollos a otro rollo, curar así en canción No metes uno mismo, la única solución El eximo elegir, pasa en mi que vivir Os damos libertad, tengo mucha infinidad ¡Perdinente! 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 Vivir, sintiendo bien fuerte, morir, te hace más fuerte Vivir, sintiendo bien fuerte, morir, te hace más fuerte La muerte es día y la hora y es normal La normal, la tierra que nos hace actuar Autópatas, perdidos, no buscan el mal El que lo tiene por el volvodal Morir es necesario, es parte natural Vivir sin morirse, es nunca cambiar Que buena patatón, que buena el dolor La tuya tarea de hacernos colón No quiero paseos, no quiero pelón Quiero ser el fuerte de otro y amor Vener el malmastro de muerte que está Esto siempre afuera sin civilidad El mundo con beso, no te beso a vos Residente, muerto del cuerpo y pueblo Decíamos ser libres, buscándonos ser Vivimos muriendo, volviendo a nacer Vivir sintiendo bien fuerte, morir, te hace más fuerte Vivir sintiendo bien fuerte, morir, te hace más fuerte Buen día comunidad Para todas as crianças, mujeres y hombres del mundo Acabar con masacres del cuerpo, un pueblo lindo Y presidentes, muertos Vinieron por el cuerpo, ya lo han logrado Último territorio que han colonizado Los justos del tiempo nos han conquistado La vida, el goce nos han limitado Metiéndonos culpa, nos estructuraron Respira, percibe el ritmo, elige Ni papa ni himno transforma Ese pesimismo comparte Fuerte vitalismo, respira Un poco más lento, percibe Como entra tu cuerpo, nos nutren Y nos alimentan el fuego El aire y la tierra disloca Toda esa inercia Detiene la furia e impaciencia Aprende, no busques la esencia Aquí, gobierna apariencia Acabar con la masacre del cuerpo Un nuevo desafío, respira argumentos Acabar con la masacre del cuerpo Un nuevo desafío, respirar más lento Tuyo es el cuerpo, tuya la decisión No sirve la opinión de ninguna religión Obligades a vivir de manera estructurada Bajo postura de la iglesia sagrada Que buscan misericordia, predican el perdón Predican el respeto, amor y salvación Que existe el paraíso, que existe el infierno Si gozas de tu cuerpo, hay castigo eterno Limitaron nuestras mentes con la idea del pecado Deciden por nosotros que es lo bueno, que es lo malo Respirao, percibe, disfruta este mundo El ritmo, el amor, las artes, los lucen La lucha ha generado el correr de un nuevo tiempo Lodotan y Eva, sabemos puro cuento De pie seguiremos, que llegue este momento Acabaremos una vez con la masacre del cuerpo La masacre del cuerpo La masacre del cuerpo Rupinemos Agarrados de la mano Pateando en el culo Al cagüe con su mambo El mambo es goto de yo creo Hermano, maldito sistema Nos ha engañado Vino, angustia, amor y odio Obrar disconforme es gran repertorio Amor no es amo, me dijo el demonio Que ardan relojes y la angustia Movamos, entre todos juntos algo retiramos El ritmo del aire es la meta El cuerpo, la última receta Respira, mucho aire no queda El ritmo, lo pone el sistema amor Nunca lo sabremos Límites, que desafiaremos Relojes y las religiones Los obvios de estos ladrones Acabar con la masacre del cuerpo Un nuevo desafío Respira argumentos Acabar con la masacre del cuerpo Un nuevo desafío Respirar más lento Acabar con la masacre del cuerpo Un nuevo desafío Respirar más lento Y aquí, no condo urbano sur Faz un calor de 34 grados No se esqueçam, meus amores Lo que mata no es la humedad Son las normas establecidas Respirar más lento Respirar más lento